Es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. LTV, tu canal local. Para poder sobrellevar una noche realmente muy dura desde lo climático. Pero como las que ya estuvimos viviendo durante el fin de semana, incluso que las cámaras del Edu Bordón tomaron algunas imágenes de cómo la gente disfruta del deporte aún con frío. Sí, sí, con frío y bueno, pero durante el día que es un poquito más llevadero. Más llevadero. Tenemos un programa que vamos a repasar al campeón, el ganador del torneo Apertura. Torneo que se definió el miércoles pasado desde los 12 pasos, desde el punto del penal, consagrando a Matienzo como ganador. Tenemos un resumen de ese partido. Después toda la Copa Santa Fe, que por fortuna los equipos de Liga Reconquistense avanzan y ahora se van a medir con otros dos locales. Lo que garantiza es que uno de Liga Reconquistense llegue a jugar con unión de Santa Fe. Porque de estos cuatro, en la próxima fase van a quedar dos y ese ganador de esa fase siguiente es el que va a enfrentar a unión de Santa Fe. Creo que ya en octavo, ¿no? Exacto. En octavo de Copa Santa Fe. Pero bueno, tenemos eso y tenemos el arranque de la segunda fecha, la primera fecha del clausura. Con una joya. Con una joya ya en la primera fecha del clausura, como lo decía. 30.000 reproducciones en nuestro Instagram, que fue de los más vistos, porque además fue un golazo impresionante de Ojeda, que ya nos tiene acostumbrados este chico, ya el año pasado ha convertido goles de gran factura. Y además tenemos definición de básquet, tenemos una tabla de fútbol femenino que se está poniendo apasionante, tenemos torneo de tiro, así que un programa en el de hoy. Sí, señor. Hacen posible Ojo Deportivo esta firma. ¡Suscríbete al canal! Con más tiempo nos meteremos en la discusión de sociedades anónimas. Y esos carteles que aparecieron, que yo en este ámbito nuestro no estoy tan de acuerdo, porque todas esas empresas que a nosotros nos auspician son casi los mismos que bancan a los clubes y que colaboran. Así que las empresas privadas en nuestro medio son absolutamente necesarias para el funcionamiento de las instituciones. Pero esa será una discusión que la daremos en otro momento con más tiempo. No me quiero olvidar del saludo fraternal para Fito Espíndola. Y bueno, se fue a otra dimensión Graciela de Justi y en este tiempo no hay muchas cosas para decir más que acompañar a sus seres queridos, a su familia. Así que el abrazo para todo el equipo de La Brújula y para Fito Espíndola, su esposo y sus hijos, en este momento tan difícil de llevar para ellos. Ahora sí, arrancamos. Nos vamos al miércoles por la noche. Miércoles por la noche. Que por suerte no hizo tanto frío. Estuvo aceptable. Estuvo aceptable y la pasamos lindo. Vimos un lindo partido. Vimos definiciones. Vimos un lindo espectáculo. Así que presentamos. Lo presentamos. Bueno, fue un buen partido. Fue entretenido. Fue... Fue un partido lindo, pero aparte como parte de una linda serie. Sí. Una linda serie, pareja. Sí, porque hemos visto en los primeros 90 minutos jugado en Avellaneda, donde fue un empate, donde cualquiera de los dos pudo haberse llevado una victoria, pero después lo analizamos en todas las notas que fueron subidas a nuestro Instagram, las que hacía usted, que en los 180 minutos hasta parecía lógico que el partido se defina desde el penal, ¿no? Sí, se pueden buscar momentos donde dominó uno, donde desequilibró más el otro, pero creo que el trámite general de los 180 minutos, como usted decía, estuvo bien el empate en la serie y también por eso fue a penales. A veces el fútbol es lógico, ¿no? Sí, sí. Aquí Cristian Sili, que tenía esa para Santi Pérez, las primeras habían sido llegadas de Barron Norte. Y en esta salida, que queda mal parado Barron Norte, ¿no? Santi Pérez la hace muy bien, le gana la espalda a los centrales, ¿no? Por el gesto físico de ese momento de Elian Busseguín, da la sensación de que la pelota se le habría desviado en el camino, quizá en algún desperfecto del campo. En el pique. En el pique. En el pique porque le pica antes, ¿no? Igual fue un buen tiro, rasante por abajo, fuerte. Ahí lo vemos de nuevo. Pero se alcanza a ver lo que digo de Elian. Como que se desconcierta en el último segundo. Sí, aquí, 12 minutos, como hizo el relato de Javier Pirola allí, que lo hizo para Canal 14, la de TV Román. Pero después, Matienzo, que tenía estos espacios, va a tener esta chance también, ¿no? Que responde muy bien Elian, ¿no? Sí, a partir del gol creo que le dio un impulso a Matienzo, que tuvo un par bastante claras. Después se va a volver a equilibrar el partido. Pero este era el momento de Matienzo. Sí, era el momento de Matienzo. Después a mí Barron Norte me terminó gustando, ¿no? O sea, hizo un buen partido Barron Norte. Y de hecho, me parece que ese cambio que vos decís, Leo, es a partir del empate. Del empate de Francis. Primero esta de Carrillo impresionante, como la que alcanza a manotear a Alexis. Con la pelota bajando. Eso es el detalle que me llamó la atención. La pelota cayendo. Acá un buen desborde de Jordan, que vamos al córner. Y de este córner... Pero fíjate lo que hay ahí. Fíjate lo que hace Jordan. Viene el centro, viene el centro. Después lo vamos a ver desde la cámara de Emiliano, que es esa. Y la otra es la cámara de César Rafín, que fue al área. A mí me llamaba demasiado la atención la soledad con que encabeció. Mirá, fíjate Jordan. Claro. Le mete una cortina a Matías Cian, que era supuestamente el designado para que aparezca trabajo de laboratorio para Barron Norte, que dio su fruto. Y ahí empezó a manejar el partido Barron Norte, ¿no? Porque en cinco minutos... Vuelve a golpear. Y de una contra, porque fue de un córner a favor de Matienzo, ¿no? Esta fue una muy buena jugada por abajo, que no habíamos visto mucho hasta ese momento. Una jugada asociada, como veíamos con Agustín Jiménez. Ahí, la pausa que hace ahí Agustín. Exacto. Mete esa pelota, Pancho que llega bien. La tocaron tres o cuatro y termina definiendo Jordan. Pero esta es una característica del Barron Norte ya de... De Nico Bonora, podemos decir, del ciclo de Nico Bonora, de un Barron Norte que recupera rápido y sale para llegar con cuatro o cinco hombres, ¿no? Fue el momento de Barron Norte, después de haberlo empatado, hizo mucho mejor las cosas. Ahora vamos a presentar el... Y en el comienzo, como que mucho no había cambiado la historia. Exacto. Lo vemos. A los dos minutos. Porque los primeros diez minutos, no sé cuánto fue el... No, no, la igualdad fue después. Sí, la igualdad. Pero hubo diez minutos que el partido parecía que era un calco de cómo había terminado el primero, ¿no? Ahí está por ingresar Christian City. Christian City, que no estaba. No sé qué pasó. Que arrancó sin él, ¿no? Sí. Viene con una lesión, Christian, ¿eh? Viene con una lesión que me parece que... Bueno, y ahora lo vamos a ver el domingo porque en el partido de Copa Santa Fe volvió a sufrir. Fíjate, fíjate lo que pasó acá. Creo que le están haciendo estudio. Cuando cae Lautaro Olivares con el taco, le pega en la canilla. Le hizo un corte. Le hizo un corte. De hecho, no estuvo ayer Fernando Jordan, que está teniendo un gran nivel, ¿eh? Entraba Ñoqui. Por él, ¿no? Juan Salazar, exactamente, por él, como ya había pasado también el fin de semana en las Toscas. Ve lo que te decía, del inicio del segundo tiempo, Luque tuvo el tercero para Barra Norte, ¿no? Exacto. Bueno, y en las anotaciones, ¿eh? En las anotaciones de esa noche, después de ese tiro en el palo de Jair Luque, el partido se enredó. Sí, sí, sí. Recién al minuto 26 vamos a tener justamente el gol de Silly. Que fue la discusión de la noche, ¿no? Sí, pedía la gente de Barra Norte, pedía una plancha de Miguel Silvero sobre Ezequiel Planicic. Y porque precisamente el que lo habilita, porque salieron todos, pero el que queda habilitando es Ezequiel Planicic, ¿no? Sí, exacto. Ahí está. Encima nos tapa la cámara. Hay un hombre delante. Sí, es Goro. Sí. Y Silly. Yo digo que para mí no fue plancha, pero no sé si no es jugada peligrosa, ¿no? Puede ser. No sé si no es jugada peligrosa, pero ahí lo vemos de nuevo, miren. Que yo digo que sí, pero Ojea lo está mirando claramente. Que si lo cobra... También estaba bien. Y no íbamos a poder discutir mucho, ¿no? Lo cierto es que Silly no perdonó. Y sí, lo que no me gusta es esto de Cristian, ¿eh? Hubo algunos gestos sobre la... Sí, sobre la tribuna, en realidad. Es folclore, sí, es lindo, es folclore, pero... Hasta que se lo permitan, porque no, no... Me parece que exageró ahí en ese festejo con la gente, ¿no? Volvía Pablo Whitver a Liga Reconquistense. Acá, bueno, no pasó nada. No pasó nada. Este es un buen tiro libre de Jair Luque también, que se fue cerquita. Pero el gol del empate, como venía equilibrada la cosa, me pareció que... Matienzo hasta agarró un poquito de ánimo como para ir a buscarlo, ¿no? Y de hecho va a tener... Esta es una falla de Franco Lorenzón que aprovecha Silly. Sí, en tiempo de descuento, ¿no? De los seis minutos no pasó absolutamente nada y entonces nos íbamos a los penales, a la definición por penales que tenía que determinar quién se quedaba con el torneo apertura. Y empezó Matienzo. Toma Carrera, pega Pablo. Muy bien abajo, ¿no? Muy buena etapa, muy buena etapa. Nos decía Christian Silly que él siempre tira los primeros, pero bueno, claro. Al estar Pablo se lo dio. Y después yo veo una seña que le pide, le termina pidiendo el último a uno de sus compañeros. Nico Niklis, gol, Santi Pérez gol. Elían Buseguín que, bueno, el relato de Javier esperaba un tiro fuerte. Sí, normalmente Elían norraba, ¿no? Pero bueno, aquí... Es más, Alexis se había ido al otro palo, la quise poner muy justa, ¿no? Algún analista te va a decir, si no es gol... No, no, está mal tirado, está mal tirado, sí. Fernando Ramírez y Franco Velasco. Y acá es la misma historia. Por querer ubicarla en el lugar inalcanzable, termina pegando en el palo. Son 20 centímetros de diferencia. Franco Velasco al palo, el Matician lo dejó parado a Elían. Brian Vicentín que la pone muy justa arriba también. Y tal como lo había pedido Christian Silly... Yo le decía en el comentario a Javier, jamás lo he visto errar un palo. No recuerdo que haya emarrado un penal. Y mire dónde la colocó Christian. Sí, muy bien pateado también. Porque no le dio fuerza, le dio ubicación, abrió el pie, la tiró arriba, inatajable. Busseguín había adivinado el palo. Había, sí señor. Pero impresionante. Ahí Mauri Majul, mire cómo lo festejaba. Fue sensacional la nota que le dice usted a Marcos. A Marquito. A Marquito. Fue genial también. No sé, 28 mil reproducciones. Y ahí el profesor Ibersaucedo le entregaba la copa. A los dos capitanes se podría decir. Sí, sí. Capitán histórico y un capitán que viene desde el inicio del año. Miguel y Pablo. Y un Matienzo que arrancó cumpliendo un primer objetivo, ¿no? Que es quedarse con el Apertura y que ya lo posiciona para las instancias finales. Así es. Mientras que pelea, sigue peleando en Copa Santa Fe. Le dio ánimo, se fue a Villa Ocampo y se trajo también el pase de Copa Santa Fe. Así es. Después de la pausa nos metemos con todo lo que sucedió el fin de semana. Vamos. Pausa. Pausa. Pondizel y hermanos, inauguramos nuestra nueva sucursal de Reconquista. Siempre pensando en brindarles a nuestros clientes la mejor atención y una gran variedad de productos. Abrimos nuestra nueva sucursal donde podrás encontrar productos de Corralón, Ferretería, Steel Frame, Agro y mucho más. ¿Qué esperás para visitarnos? Te esperamos en Boulevard Juan Domingo Perón número 2050. Reconquista. C&E Deportes. Cada día más y más. Adidas, Puma, Fila, Olympicus, Topper, Deadora y las 11 marcas restantes para vos y tu familia. Más accesorios, más indumentaria, más botines en todas las marcas, más paletas y raquetas. C&E te da S Plus. Todos los días, tres, sin interés, en calzados. AVEGER 1035 Reconquista. Seguinos en Instagram. En Ferretera Lobato encontrarás un amplio stock en ferretería, seguridad industrial, electricidad, pinturería, bulonería, máquinas y herramientas. Toda la línea en generadores para el hogar y el comercio. Contamos con las mejores marcas como Black & Decker, DeWolf, VTA, Dowell Baggio, Dowell, Gamma, Ferretera Lobato, Boulevard Lobato 1046, teléfono 427 057. Reconquista. Problemas de energía en su auto, moto, camión o maquinaria agrícola. La solución. Baterías Wingager. De Wingager Hermanos. Con más de 30 años de trayectoria. Representantes exclusivos en baterías. Moura, Iturbide y Agdelco. Llame al 03482 480 808 y lo auxiliaremos de inmediato. Baterías Wingager. Sinónimo de garantía en sus servicios. Calle 23, número 885 Avellaneda. Bueno, arrancó primera fecha, ¿no? Primera fecha del tiro. Esto fue el... Sábado. Sábado por la tarde, siesta tarde. Allí en las remodeladas instalaciones del tiro... Del tiro federal de reconquista. Tiro federal de reconquista, sí, señor. Sí, presentamos entonces el torneo Jabucanigás 2024. Ferretera Lobato. Boulevard Lobato 1044. Teléfono 427 057. Ahí estaba lo que usted decía, el frente del histórico edificio del tiro federal. Fuimos con la cámara de Edu Bordón el sábado por la siesta tarde. Y lo dicho, es la primera fecha del campeonato Jabucanigás 2024, que lo organiza la subcomisión de tiro del tiro federal de reconquista. Tenemos algunos resultados por distintas categorías. Por ejemplo, en la categoría mini son chicos de 9 a 12 años, los que compiten. Esta es la única categoría que tiran con apoyo, nos contaba la gente ahí. Un saludo a Javier Tortul, que nos pasó toda la información. Muchas damas vi en las imágenes. Muchísimas damas. Son competidores de Avellaneda de Reconquista en esta categoría que les decía... ¡Mire esa! ¡Mire esa! ¡Ese tiro! El ganador en esta categoría es Juan Bautista Greti, que tiene 9 añitos, justamente. Después, en la categoría cadete, que son chicos de 13 a 14 años, que ya compiten sin apoyo. Bruno Lencina en primer lugar, Maya Fernández en segundo lugar y el UNEI Goy en tercer lugar. Ahí estábamos viendo las medallas que se entregan en esta primera fecha. En la categoría menores, competidores de 15 y 16 años, Milagros del Soto, Natalia Zanabria y Agustín Holzer. En la categoría juveniles, competidores de 17 y 18 años, Brisa Ortiz, Juliana Carneluti y Ludmila Gullatti fueron las ganadoras. Y en la categoría mayores, que es de 19 años en adelante, Fabián Comín, Pablo Sechin y Germán Domínguez fueron los tres ganadores. Nos decían que se van a hacer cinco fechas y hay un torneo ranqueable donde el competidor puede elegir sus mejores cuatro fechas para ir sumando. Para ir sumando. Muy bien. Estaremos también en todo el que podamos, que nos avisen, que nos informen. Bien, trataremos de estar con una cámara registrando las actividades. Volvemos al fútbol, porque esto también fue el sábado. Central, en su cancha, recibía a la costa. Presentamos. Ponticel y hermano, siempre pensando en brindarles a nuestros clientes la mejor atención y una gran variedad de productos. Abrimos nuestra nueva sucursal, donde podrás encontrar productos de corralón, ferretería, steel frame, agro y mucho más. Te esperamos en Boulevard Juan Domingo Perón, número 2050. Reconquista. Carlos Cuadro con Fabián Cabrera en cámara estuvieron allí para este partido que terminó igualado. Miren lo curioso de este gol. Viene el pelotazo, le pega en la espalda. La suerte del 9, ¿eh? Sí, señor. Este es Ezequiel Barbosa. Ezequiel Barbosa. De fondo usted, yo, miren que sé que el loco está loco, pero no creí que estaba tan loco, ¿eh? César. Está muy loco. Yo pude llegar para los últimos 20 minutos. Me imagino lo que habrá, si los últimos 20 fue así, cuando la costa llegaba a la igualdad. Con Jero Villalba. Alcanza Braille de zurda, antes que cierre el defensor, ponía la igualdad para el Efe de la costa, que después tuvo sus chances, pero también las tuvo central. La mueve de derecha para izquierda, Bruno Serafini, que mete el zapatazo, le queda el rebote. A Brian Masuchin. Y Brian Masuchin, que había ingresado 5 minutos antes. Y se fue enseguida. Y se fue sobre el final del partido. Ponía a central en ventaja. Después de ese zurdazo, ¿no? Y aquí, se equivocaba Jera. Tito Ávila, que mete el pelotazo, también se equivoca el central. No sé si era Tuto Escarera allí. Y aprovecha Alexis. Creo que se confía, ¿no? Sí. No lo ve a Alexis Sartor, que de cabeza estableció el 2-2, que en definitivo va a ser el resultado final de este partido. Central tuvo esta situación, pero que fue anulada por una clara posición. Lo vimos detenidamente ahí. Masuchin, que quiere intervenir, estaba adelantado. Bien Berchi allí, sancionando. Y después, cuando el partido se terminaba, reacciona Masuchin increíble. Ahora, ¿este incidente es propio del partido o no estaba...? Parece que no era para tanto, ¿no? Vio cuando se dice un gol de otro partido. Bueno, en este creo que fue también un hecho de este partido. No sé si era para tanto, no sé si era para tanto. La cosa es que Central y La Costa igualaron 2-2. 2-2. Partidazo. Seguimos. Sí, también día sábado. Sí. Recibía... Bueno, no sé si partidazo. Usted me dijo que no sé si fue tan partidazo. Hubo situaciones, no se jugó muy bien, no sé si la cancha permite jugar bien, pero con la joyita del gol de Ojeda salvamos el partido. Lo vemos. Comprate eso que te mereces en chemesweb.com.ar o visitanos en sucursales. Chemes, prendete lo nuevo. Con la derecha rojo. Sopa Matías. Con Guillermo Goyetti nos relato de fondo. A mí me gusta dejar el fondo de los relatores. ¿Por qué le da la imagen? Acá viene la apertura del marcador. Este gol es de Gonzalo Padura. La baja muy bien Jonah Colussi. Digo que la pifió ahí, me parece. Sí, no sé si definió del todo bien. Lo cierto es que José Quintana tampoco pudo hacer mucho. Esto fue a los 30 minutos del primer tiempo y hasta ahí no había pasado mucho. Absolutamente bien. Claro, por eso hablamos de un partido chato, si se quiere. Esto es lo que hablábamos al principio. El Edu Bordón que captó... Miren esos bocados ahí. Pero grandes. Saben que estaban ricos los chipas, ¿no? Y no volvió a pasar más nada hasta que terminó el primer tiempo. Y en el segundo tiempo va a venir el gol de Emiliano, de Chito Zanabria, que pone el 1-1 a los 8 minutos. Perfectamente habilitado. Creo que era por... No sé quién era. El 6 de tiro era Agustín o era Marega. El 6 de tiro era Marega. Claro, cuando queda de este lado, en ese toque, queda perfectamente habilitado. Una pelota que roba Ezequiel Ojeda. Así es. Acá va a haber una más clara para tiro. Y esta que es mucho más clara aún, de Facundo Sotelo, que define mal. Engachó muy bien. Yo lo había adelantado después del cabezazo. Pero bueno. Y acá viene el gol que ya está en todas las redes sociales en el país. Sí, señor. Qué golazo. Es un golazo porque se escapa entre Pagura y Colussi. No sé si hay un caño ahí, pero la pelota pasa entre los dos. Hay un caño. Ahí está. Y después está esta pisada, ¿no? Lo desairó con esa pisada. A Teté. A Teté. Y lo vio a topo adelantado. Nada para hacer. Encima entra casi en el ángulo la pelota. En el ángulo, sí, sí. Por si le faltaba algún condimento. A ver cuántas repos. Lo voy a buscar en el Instagram. Qué golazo. Enseguida responde Tiro. Esta también fue bastante clara. 29.900. Va a llegar a 30, ¿no? Seguro. Seguro. Acá viene el gol de Matías Cardoso que entró por atrás. De una pelota parada. Los 31 del segundo tiempo. Y enseguida, no más. Y eso es lo que tiene el Tiro cuando, por hora de jerarquía, ¿no? Uno, te equivocás, como se equivoca acá creo que era Sanabria, ¿no? Sí. Mauricio. Y Colucci que no le dio tiempo a Quintana ni a los defensores de despejar. Este iba a ser el 3-2 definitivo. ¿Para quién será el topollillo? Alguien que habrá hablado de más. Increíble que alguien le grite, si es que le gritan a Colucci, en tiro. Y la verdad. Fue el goleador del campeón, ¿no? Sí. Daba seis más Francisco González. Van a tener una más cada uno. Esta que no terminó nunca definiendo Tiago Villanueva. Y este tiro libre que nuestro colega Bolletti anunciaba que era un buen tirador. Lo cierto es que no le dio bien en este caso. Final y entonces 3-2. 3-2 victoria de tiro. Quedó el gol que va a ser, en el resumen final del año, estará en el top. Seguro. En el top five, digamos, seguramente. Ojalá tengamos otros que le compiten. En esta liga siempre hay goles que le compiten. No le quepa duda. Imágenes de básquet. Así es. Y me cuenta. Empezamos, César. Hubo jornada de mujeres, ¿eh? Femenino, de menores y mayores. Esto es en Vera. Y también hubo, en la rama femenina, en Platense. Esto fue la semana pasada y el fin de semana. Sí, señor. Sí. Se juega mucho básquet de distintas categorías. En el caso de la primera de varones, como les decía al principio, se están definiendo los cuartos de final. Platense había ganado la semana pasada su partido 68-65 en su cancha a Círculo Recreativo de Vera. Y en la vuelta, anoche, fue victoria para Círculo Recreativo de Vera, 77-67, con lo cual termina pasando a la semifinal, Círculo Recreativo de Vera. Y el otro partido, la otra llave, donde están los equipos de la zona sur, Central San Javier, que se cruzaba con Unión en Avellaneda, había sacado una diferencia de 28 puntos en la ida, en San Javier. Que se jugó, esto fue el martes, fue el martes pasado. Así es. Y ayer, estas son las imágenes que estamos viendo, Unión y Central San Javier. Este partido terminó 62-51 para Unión, que lo ganó en su cancha, pero por la diferencia de... No le alcanzó. Exacto. Terminó pasando Central San Javier. ¿Cómo sigue en las semifinales? Juventud de Malabrigo, que había sido el primero de la zona norte, se va a cruzar con Círculo Recreativo de Vera. Y en la ciudad de San Javier hay clásico. Huracán de San Javier va a recibir primero la visita de Central San Javier. Y esto también se juegan dos partidos. Sí, señor. Bueno, pasó el básquet también por ojo deportivo. Nos vamos a meter en una nueva pausa y después continuamos con más segunda fecha y con más otra jornada. Tenemos fútbol femenino, que hubo fecha ayer en Atlético y Tiro, todos los partidos en una misma cancha. Pausa y ya volvemos. Adidas, Puma, Fila, Olímpicus, Topper, Diadora y las 11 marcas restantes para vos y tu familia. Más accesorios, más indumentaria, más botines en todas las marcas, más paletas y raquetas. C&E te da S Plus, todos los días, tres, sin interés, en calzados. AVEJER 1035 Reconquista. Seguinos en Instagram. En Mutual Román volvieron las 60 cuotas para que puedas darte el gusto de comprarte lo que quieras. Aprovecha esta nueva condición. Te asesoramos de inmediato en cualquiera de nuestras filiales. Mutual Román. Siempre más a tu favor. Consultas vía WhatsApp 34 82 44 10 59. Para seguir transitando sin parar, reconstrucción de neumáticos Flores. Con los procesos necesarios a los neumáticos. Asegurando trabajos realizados por profesionales en reconstrucción, tecnología, experiencia y responsabilidad para garantizar la respuesta de cada cubierta. Reconstrucción de neumáticos Flores. En Avenida Oro Blanco 764. Ruta 11 Avellaneda. Celular 34 82 30 3702. Esta noticia es un golazo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te enteraste? ¿Te enteraste? No sé nada. Estamos re ansiosas. Dale, dígame qué pasa. Ya sabés, ¿no? Estamos re ansiosas. Nosotros también. El 8 de junio, la Copa del Mundo viene a Avellaneda. ¿Le fue como era? Dale, Gonzálezinos. El 8 de junio, la Copa del Mundo va a estar en Avellaneda. Pronto te daremos más info. ¡Qué buena noticia! Recibimos la Copa del Mundo en Avellaneda. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Pan, 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 Vicen Pan Pan, 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 Vicen Pan Pan, pan, Vicen Pan Así como el pan, los acompañamos siempre Vicen Pan, todos los sabores de tu vida Bueno, continuamos Vamos con el fútbol femenino Sí señor, en cancha atético y tiro Se desarrolló la quinta fecha del fútbol femenino De Liga Reconquistencia Permeten máquinas y herramientas para todos los rubros Aquí encontrarás lo necesario para todo tipo de trabajo Para el hogar, seguridad industrial y mucho más Ahí está la bandera del fútbol femenino Esto que estamos viendo es central Central platense Que fue el partido que abrió la jornada Estuvimos allí a la mañana Estos ya son imágenes del segundo tiempo Bueno Este partido va a terminar central 1, platense 0 Sí, ya le digo quién hizo el gol de central Lo hizo Joana Sotelo La número 5 de central Había conseguido Fue mejor central que platense Tuvo las chances como para aumentar Pero bueno, terminó Celebrando central Ganando por 1 a 0 Ante el calamar Y después vino El segundo encuentro de la jornada Campey Villa con Nueva Chicago Me habían dicho que este podría ser un partido interesante Y lo fue Yo vi el primer tiempo Después me tuve que venir Y va a llegar la apertura del marcador Nueva Chicago a través de Su número 11 Paulina Mendieta Muy linda definición Sí señor Hizo 2 De zurda Metió el primero allí Con una muy buena definición Una muy buena habilitación Perdió la pelota Pero después Esto que para mí pareció penal En realidad fue penal Porque fue Sobre la línea Nico lo cobró Ahí al borde Vino el centro Qué golazo Sí señor Qué golazo Y Abigail Rivero Anotó El El Empate transitorio Para Campey Villa Que estaba bien posicionado En la tabla Pero bueno Que perder este partido Tuvo la oportunidad De marcar El segundo Y el que va a conseguir Mire este cierre Este duelo Estuvo Más que interesante Mucha velocidad Sí Sí Muy bien Y Chicago Va a conseguir El segundo gol A partir De este tiro Libre Que no la puede controlar El arquero De Campey Villa Y otra vez Paulina Terminó entonces 2 a 1 Para Chicago Sí señor 2 a 1 Otros resultados Que tenemos Son Racing 2 a 1 A Juventud de Malabrigo Barrio Norte 2 a 1 A Matienzo La Costa 5 a 1 Adelante Y Atlético Y Tiro Y Tiro Que fue Victoria 7 a 1 Sobre Tobía Fútbol Sí La tabla La lidera La Costa Que ganó Todos los partidos Y después Hay una serie Ahí peleándose Por el segundo gol Está Racing Con 12 Adelante Y Atlético Y Tiro Y Campey Villa Con 10 ¿Sabes qué me gustó? La camiseta De Campey Villa El detalle De las Islas Malvinas En naranja Muy buena camiseta Muy lindo Muy lindo Es un detalle lindo Fue el día de la patria Se jugó ayer Vamos Hasta Barros Paso Allí estuvo César Rafín Con su soledad Y su cámara Pero para poder Registrar Dos verdaderos golazos La victoria De la Academia Allá Frente a Campeones Soccer Problemas de energía En su auto Moto Camión O maquinaria agrícola La solución Baterías Wingager Sinónimo de garantía En sus servicios Bueno Germán Carrillo Con David Machuca Y Abel Quirós La terna Y vamos a ver Un racín Que tiene A Mauricio Castellín Un gran nivel Obliga Una enorme tapada Una enorme tapada Del uno De De Campeones Soccer ¿No? Le pasé la prendilla Yo Que a mí se me fue Temporal Un zapatazo Que fue al Travesaño Fue mejor Racing De hecho Va a conseguir Después de esta situación Obligando otra tapada Fabricio Pibidor Y el arquero De Campeones Soccer Iba a llegar Un golazo De Teo López Una volea Me hace acordar Un gol No le va a gustar A César Pero bueno Del Pitti Martínez En un clásico River Boca A mí tampoco me gusta A mí tampoco me gusta No le gusta tampoco Y a uno De De Di María También Un golazo De arriba Tremendo Racing Que conseguía Lo que estaba Mereciendo ya En ese primer tiempo Y en el segundo En el segundo Miren El topetazo La clásica amarilla Para Benítez Para el coreano Tenía esta Muchos chicos En Campe y Villa En Campeones Soccer Pero así Todo se las arregló Como para generar Algunas situaciones Gastón Díaz Que tenía esta Se le va a ir por arriba Un Un Racing Que no lo definía Y que casi Lo termina Pagando Se le complicaba Por no definirlo Si Porque cerca del final Llega al penal De Alexis Molina Sobre Máximo Escobar Si Y el que va a definir Es Alan Flores Alan Flores Obliga Una sensacional Tapada con la mano De Alexis Molina Evitando El empate De De Campeones Soccer Que después Sobre el final Esta falta Que retrotrae Germán Carrillo Viene la zurda Tremendo Tiro libre De Jeremías Si señor Gaúna Jeremías Gaúna La colgó Del ángulo Un verdadero Golazo Para que Racing Se quede Con la victoria Dos por cero Había merecido más Sufrió un poquito Tuvo el empate De Campeones En ese penal Que No solo Digamos que hay Un gran mérito De Alexis Molina En esa tapada Tremenda Ahí arriba Seguimos con fútbol ¿Usted se fue A ver Chicago Román Chicago Román En cancha de adelante Me dijo que le gustó Tuvo Molina Volvieron las 60 cuotas Para que puedas darte El gusto de comprarte Lo que quieras Aprovecha esta nueva condición Te asesoramos de inmediato En cualquiera De nuestras filiales Mutual Román Siempre más a tu favor Ahí estaba La presentación De los equipos Fue con Fabián Cabrera Usted Con Fabián Cabrera Exactamente ¿Sabe por qué me gustó Este partido? Por cómo fue jugado Por los dos Pero principalmente Por Chicago Normalmente Chicago Román Suelen hacer Chicago de por sí Con David Maglioni Tiene esa Esa idea clara De buen fútbol De atacar De ser prolijo Y bueno Román También tiene Román tiene lo suyo Pero sí Exacto Lo que usted decía El buen trato de pelota El no rifarla nunca El salir jugando El asociarse Me gustó mucho Neemías Ortiz Que tenía la número 6 Pero jugaba de 5 Acá viene la apertura Del marcador De Brian Fernández Después de un centro De Gabriel Sili Que ya antes Había tenido una parecida Muy lindo gol Acá vamos a ver Unas tapadas Tremendas Sobre todo De Tommy Aguirre Con Brian Pérez Atacaba Román Pero seguía Siendo parecido Un poquito más claro Chicago Ahí está la primera Tapada que usted decía Y ya estamos en segundo tiempo Así es Esta yo no sé Si la llega a tocar Para mí la toca Toma Sí señor La toca Pero también le pasaba Esto a Román Iba a buscar el empate Y quedaba Le dejaba Si quedaba jugado Acá hay otra linda Tapada Que por muy poquito No termina en gol Bueno por ahí El poderío de Román Con Brian Pérez Con José Hacker Esto fue una mano Pero Para Televin Porque no sé Si no estaba afuera O si estaba adentro Pero estaba Sobre la línea Pero De ese córner Exacto De ese mismo córner Ahora sí la cobra David Moschen Claramente Pega en el brazo ¿No? Sí Sí Claramente Posiblemente Sin intención Que no dice nada El que le pegó en la mano Exactamente Y acá va a definir Gustavo Mejor conocido Como Toro Oviedo Y este ya va a ser El resultado final Acá tenemos 31 del segundo tiempo Pero no va a ser Todo lo que va a pasar No va a ser Todo lo que pasa Fíjese Cómo seguía jugando Chicago Acá hay un descuido Tremendo Que al final No aprovecha Brian Pérez Pero la intención Porque le pica Exacto Le pica y se le va a larga Pero la intención Esta también Fue una gran jugada Con caño incluido La intención De siempre jugar Este es Matías López El que cabecea Y vuelve a tenerla Con la doble tapada Doble tapada De Tomás Impresionante No Fue un muy lindo partido Muy lindo partido Y esta sí va a ser La última Esta es la última Otra vez de Matías López Estuvo más cerca A Chicago ¿No? Sí, sí Estuvo más cerca Me gustó un poquito Más Chicago La verdad Tampoco es que el empate Sea injusto Ya que estamos César Vamos a liquidar Así nos queda Para después de la pausa Copa Santa Fe Se ve que hubo muy poco En Platense Reconquista Club de Fútbol Porque entre Jorge Requi Entre Carlos Fratini Y Carlos Cuadrio Se hablaron todos Se la pasaron hablando Pero algo Algo de fútbol Hubo Lo ves De las cosas Que uno se entera A veces Por lo que se graba Fuera Abajo De fondo Lo cierto Es que Fue un flojo partido Nos decía Carlitos Cuadrio Con muy pocas cosas Para rescatar De hecho Hubo que hacer Un poco de Malabares Reconquista que tenía Esto Que se iba Cerquita Pero alguna que otra Simple aproximaciones Muy poco Para el 90 y pico De minutos Que se jugó ¿No? Clara Clara Esta Cobra en posición De ataque Yo creo que Si estaba Estaba adelantado Terminaba en gol Cabral Si Se hablaba mucho Afuera Muchos gritos Ahí Hubo cantidad De amarillas Que nos las pusimos Por supuesto Diego Sarantonelli Que probaba de afuera Pero reitero Muy Muy pobre partido Lo que nos decía Carlos Cuadrio Para Para este Platense Reconquista Que le costó Una enormidad Llegar a ambos Hasta el arco Y en el segundo tiempo Con arbitraje De Gastón Quirós Esto Lo que pudimos rescatar Muy Pero muy poco Esta Va a ser Clarísima De Pablo Torterola Que ya estaba Pero Nahuel Gómez Se lo tapa Yo no sé Si no estaba Torterola adelantado Y después llega esto Para pensarlo ¿No? La meten De nuevo adentro Y Pablo Torterola La manda al fondo Pero El asistente Dice Que venía saliendo Mire Ahí viene saliendo Sí Y viene saliendo No está del todo Claro tampoco Esa fue siempre Mi duda Cuando usted viene saliendo De una jugada Y se habilita Y después Le cae la pelota ¿Es offside o no es side? Si usted está Una vez que salió Y ya se puso en línea Vuelve a entrar en juego Vuelve a entrar Yo creo que está Pero bueno Ahí fue muy fina Esa jugada Es cierto que Torterola venía saliendo Después de la breve Pausa que nos queda Tenemos las dos Participaciones De los equipos De Liga Recoistense En Copa Santa Fe Barronorte que Sufrió pero pasó Y Matienzo que se trajo Un valioso empate De Villocampo Ferretería Padmet Máquinas y herramientas Para todos los rubros Aquí encontrarás Lo necesario Para todo tipo de trabajo Para el hogar Seguridad industrial Y mucho más Ampliamos nuestro local Para su comodidad Solo productos de calidad A excelentes precios Nos distingue Nuestra atención personalizada Nuestro amplio horario De atención Y estacionamiento propio Te esperamos En Ferretería Padmet En calle 21 A metros De ruta 11 Avellaneda No sé Quien necesita Escuchar esto Pero Compratelo Compratelo Vení a Chemez Porque durante el mes de mayo Tenemos hasta 40% off Y 12 cuotas Sin interés en seleccionados Para comprarte Eso que te mereces Consulta por nuestro crédito Chemez Solo con tu DNI Pasá por nuestras sucursales O ingresá en Chemezweb.com.ar Y el envío es gratis Entrega domicilio sin cargo Con sus tesonas de influencia Pan y manteca Sandwichería El food truck Con mayor trayectoria De la zona Único en elaborar Productos a la vista Del cliente Con máximas medidas De seguridad E higiene Todo es elaborado Con materias primas De primeras marcas Para darte el mejor sabor Pan y manteca Marca registrada En la región 20 años Junto a vos Olesio Casi Patricio Díez Delivery 527 039 Junio Se disfruta En Malabrigo 33ª Fiesta Provincial Del Citrus Viernes 14 A las 20 Abriendo el escenario Principal Gran Show Bailable La Nueva Polvareda Los Promeseros Del Ritmo Marito Ramírez Y la Nueva Junta Sábado 15 Desde las 16 El escenario mayor Se llena de talento La música De Nilo Melvin Banda de jóvenes Locales Nos visitan Azul Saita Marcos Castelló Caniche Y el espectacular cierre Con Los Lirios De Santa Fe Domingo 16 Daniela Mazaro Y su grupo Ballet Municipal El Relincho Todo el folclore De la huella chaqueña El mundo Con los clásicos De rock nacional Y el esperado Concierto estelar De El Paz Martínez Y el gran cierre Del talentoso Rodrigo Tapari Junio Se disfruta En Malabrigo Anticipadas a la venta En Administración Municipal En Baterías Fabián Le brindamos la solución inmediata Al problema de energía En su auto Camión Lancha O maquinaria agrícola Venta Distribución Y reparación Representantes En toda la zona De baterías Y Turbide Baterías Fabián Asistencia A las 24 horas Al 3482 30 63 46 Con servicio En reparación De radiadores Baterías Fabián En 40S Boulevard Perón 2210 Reconquista Bueno Nos metemos En los últimos 10 minutos Nos queda Copa Santa Fe Los representantes Del Liga Reconquistense Siempre nos costó Siempre nos costó La parte de Villocampo Esta vez Fue para Los equipos De Liga Reconquistense Primero Barrio Norte Recibiendo a tiro federal En Baterías Fabián Le brindamos La solución inmediata Al problema de energía En su auto Camión Lancha O maquinaria agrícola Asistencia A las 24 horas Al 30 63 46 Bueno Un Barrio Norte Que había conseguido Un 1 a 1 Allá Agónico Agónico A los 50 51 Con aquel gol De Brian Y va a terminar Siendo decisivo En un partido Que no había sido bueno Allá Habíamos visto Algunas virtudes De ese tiro federal Sobre todo En el primer tiempo Y acá fue Un partido entretenido Muy Muy Buen partido Llamó la atención Un Barrio Norte Que jugó Sin Delantero Hasta le diría Pero muy bien pensado Por Por Nico Bonora Que no creo Que no haya sido así Con muchos volantes Y con volantes Que llegaban Y en ese primer tiempo Después de esta Enorme Habilitación Donde Nico Nicklis Se desprendió Uno Cuando no juega Con delanteros Tienen que llegar A los volantes Es lo que pensó Y en eso Franco Velasco Que es uno de los Que sabe hacer eso Con mucho tiempo Aparte Con mucho espacio Y con criterio A los 11 minutos Barrio Norte Ya ponía de su lado El partido Y después Jair Luque Que cada vez Se está encontrando mejor Que está haciendo Muy buenos partidos Obligaba A esta Intervención De El arquero De Tiro Federal Que no se quedó Que Tiro Federal Lo fue A buscar Claro Pero dejando espacios Agustín Jiménez Que llega Y le mete Un zurdazo Tremendo Para que El El uno De Tiro Federal Pueda Realizar Una enorme Tapada Y va a empezar El show De Soler El número 7 Que tenía esto Tiro Federal No se quedó No se aminó No 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 lo asustó Ese uno a cero En contra Y fue a buscar Y tuvo chance Pero también De contra Barron Norte En ese primer tiempo Pudo haber marcado Alguna Chance Chance Más César Franco César es su papá Franco llegando Otra vez Obligando A esa tapada El árbitro Montiel Que daba El pitazo final Para ese Muy buen Primer tiempo De Barron Norte Reitero Muy buen Primer tiempo Desde lo Desde lo táctico Apareciendo Los volantes Y en el segundo Tiempo El show Que decía De Soler El número 7 Pero que no va a quedar No va a quedar Recuerdo Porque Lastimosamente Para él Se perdió un montón Y tuvo Y tuvo otra chance Y tuvo otra chance Ese segundo tiempo Fue prácticamente Todo de tiro federal Que tuvo Esas dos de Soler Primero Esta de Ojeda Después Barron Norte Que se tiró Un poquito atrás Después Después con los cambios Tampoco Ya estaba Brian Vicentín Pero No era el mismo Barron Norte Tiraba atrás Dejando espacios Pelotazos Que lo complicaban Una vez más Soler Yo no sé Si el propio Cansancio Llegó a que Barron Norte No puede hacer Lo que había Pensado Acá hay un choque Durísimo Ya estaba Alegre Un Barron Norte Que físicamente Evidentemente Se nota Que lo está Sufriendo Tenía Esta César Arce Alfredo Digo Y sobre el final Alegre Otra más Lo terminó Sufriendo Barron Norte Porque el segundo Tiempo Prácticamente No pudo hacer Nada La gente De tiro Se fue Enojada Con Montiel No sé Si habrá sido Por los pocos Minutos Que jugó Seis Es cierto Barron Norte En un momento Apeló A A demorar El juego A tratar De frenarlo Tiro Federal Que sin dudas Mereció Un poquito más En el global En el global Pero bueno Esto tiene el fútbol Barron Norte Que hizo muy bien Las cosas Del primer tiempo Se llevó Ese cheque De 300.000 Y ahora En la próxima fase Enfrentará A Atlético Y tiro Exacto El que hizo bien Los deberes También fue Lo vemos César ya Fue Atlético Matienzo Ganó en su cancha Hubo un minuto De silencio Por el chico Viola Franco Viola Por Franco Viola Poco Me decía Jesús Barría A quien le tengo que Agradecer El material Poco No fue buen partido Matienzo Hizo lo suyo Y terminó Cerrando Su arco Con una buena Actuación De Otra vez De Alexis Carrizo Venía con Con los ánimos Muy por encima Por haber obtenido El apertura Y También También A Atlético Matienzo Que tuvo A Joaquín Saucedo Que tuvo A Rodrigo Jiménez Jiménez Los refuerzos De la copa Si señor Y sobre Ya el final Hubo Moreira El árbitro De la Berense Sobre el final Otra vez Alexis Carrizo Que Se quedaba Con la pelota Ahí arriba Para Asegurar La igualdad Asegurar El pase Festejar Seguir De festejo Recuerdo Que el miércoles Javier Chicherí Decía Venimos De Matienzo Y ahí Venimos de Ocampo Y ahí festejamos Lo acompañó El raya Su gente Y seguramente Se habrán comido Un buen asado Los muchachos Para este Matienzo Que Se va Aplaudido Con mucho Marco De público Del visitante Lo contaba Cristian Sili Si señor Y ahí El presidente De la liga Ocampense Seré hijo Le entrega El cheque A De que alguno De que alguno De los cuatro Después se termine Cruzando Con unión De Santa Fe Ya está Por arrancar Está Carlitos Escuadrio En cancha De Tigre Allí Campe Villa Campe Villa Mire Mire Es Este es Damián Ávila Damián Ávila En primera Cheche Si será árbitro De este partido Nos vamos Si señor El miércoles Avisamos Si hay fecha Miércoles Matienzo adelante Que es la que se postergó Por Copa Santa Fe Y Barrio Norte Que va a recibir A Juventud de Malabrio Y mañana se programará La próxima Quédese En la pantalla De LTV Ya viene Sergio Sensibia Con todo El deporte motor Su Mundo motor Damián Ávila